Ángel exterminado Te espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerra es gigante y prohibida, solo es para mayores de dieciocho años. Vuelves a casa como un boy scout, quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes, guerra es gigante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Un hombre grita, no dispara. Y cae muerto, tú te despides en la estación, con tu uniforme nuevo, guerra es gigante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. El alto mando ha decidido al fin, pactar un alto el fuego. Un poco tarde pues se ha arrugado ya, tu uniforme nuevo, guerra es gigante y prohibida, el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados, lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de dos piernas. Guerra es gigante y prohibida, solo es para menores de cuarenta años. Guerra es gigante y prohibida, solo es para menores de cuarenta años. Guerra es gigante y prohibida, solo es para menores de cuarenta años.